PRODUCCIONES PEGASO Vamos a abrir la rueda esta noche El número que nos dice Anabacoa ¡Sabroso! ¡Yambaú! ¡Cuacuac! ¡Eo! ¡Que se abre esa rueda! ¡Que se abre esa rueda! ¡Ya llegaron los magníficos de la salsa! ¡Ya llegaron los magníficos de la salsa! ¡Anavacoa! Ya viene el sabor, ya viene el sabor Sabor, 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 yambero ¡Anavacoa! ¡Rico! Ya viene el stereo Rupa 97 ¡Suscríbete al canal! Para mi compadre Enrique y la gente del Club Candela Siempre sonido a libertad Siempre llama, llama Para mi compadre Enrique y la gente del Club Candela Arroco picadillo, arroco picadillo, arroco picadillo Me llegó Pepe, Pepe Me llegó Clarita Amor llambero Suena La reina de la pista, la conchita Del foro Fantas La reina de la pista, la conchita Para Lolita Para Eduardo Camacho Para León Lolita, Lolita Tercero A la reina de las ruedas de prensa La famosa Lolita Después de Roberto Amor llambero Agente de sonido alcohol Agente de sonido alcohol Agente de sonido alcohol Saludos Juanito para la gente de sonido de la tumba Todos de sensación caray Sonido campesino y sonido fanfarrón Saludos Juanito para la gente de sonido alcohol Alguien 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 Harry famoso Harry, toda la gente de Ixtapalapa. Allá, allá en los frentes de Ixtapalapa. Todos de cabeza de Juárez. Siempre llama, llama. Ahí es de Serio Rumba 97. ¡Gracias!